¿Qué dicen los chavales? Estamos de vuelta en la RM, un día más de enduro con el Manuel, mi guía favorito Yo no recordaba lo mal que iba la RM, tengo que hacerle un ajuste ya, no frenas nada de adelante, de atrás tampoco O es eso que yo no tengo contacto con ella, pero de frenos está fatal También hay que hacerle las horquillas, paso un poquito de enduro con ella primero Y ya ahora que he pedido las piezas, las desmontaré entera y las haré entera Porque es lo que está pidiendo la moto, al menos arreglarle los frenos, arreglarle la fuga de escape que tiene, las horquillas Un par de cositas que necesita Y yo me he cagado Ni la había visto He visto algo por detrás y digo, ¿esto qué es, bro? ¿Este qué va a hacer? ¡Eh! No, no tenemos freno No puedo, no puedo hacer eso, no puedo hacer tonto No puedo hacer tonto porque la moto no frena Uh, veredita ya Se me acaba de reparar el pie He empezado pronto No, vea, chiquillo Y ahora tenemos el control de crucero Si esto no es ni nada, es si el bordillo este, pero ¿Qué lo he cogido por ahí, por el matorra? Vamos a subir en primera lentito y ya está Controlando ¿O no? Achancando mata Oh, chiquillo Ya he tenido mi primera aventura Me he caído ¿Cómo? Yo no lo sé, prefiero ni saberlo, la verdad Yo quiero técnica hoy Yo no quiero raya para arriba, no Yo quiero un embraguito Subir Meternos aquí en el hoyo este Saltar, fum, fum, tocado la rueda de atrás Por ahí Eso quiero ya A ver dónde quieres ir ¿Dónde vas? ¿Por ahí para arriba? Ojo, el control del embrague, eh Acabo de saltar el cable otra vez ¿Y yo? No sé yo si la brida va a hacer lo que yo quiero que haga De aquí se sale todo el rato ¿Cuál es la estrategia? Atento a la técnica ¿Va a hacer una cruz? ¿Una zeta? ¿O una cruceta? Una zeta 800 ¿Una zeta 800 se lo va a poner? Y ahora voy con la brida por ahí Ponme la escondidita Hoy es el día de Andalucía Y por eso estamos lentos, bro Porque hoy tocaba siesta Un poquito de dormir la mañana Y dormir la tarde Teníamos que haber hecho No esto Ah, que hay que bregar No, vea Bueno A patalear Vale, aquí estamos más llenos ¡Uy! ¡Uy! Que bregadera, tú Supongo que tendré que hacer lo único que se hace, ¿no? Ya ni eso Con la bota no sé dónde está el freno Voy a esperar, Manuel, que suba Ahora está fácil Pero vinimos una vez mojado también Y estaba complicado Uy, aquí hay una meseta Vamos a saltarla, ¿no? Vamos a tirarle a la mesetita esta Una mesetita chica ¿Tú no le vas a tirar a la meseta? ¿Qué chaval, tío? ¿No te gusta el motocross? Yo creo que me la hago, ¿eh? Confío, ¿eh? Vamos Vamos en segunda para probar Y si no Tercera luego Nos podemos ir Como veas que pedrolo Me acaba de tirar una piedra el Manuel Increíble Como que me voy a poner la gafa A ver si me va a saltar uno Bajamos para arriba No, vea ¿Veis que te ha motivado mucho? ¿Por dónde? De derecha parece más difícil, ¿no? Vamos por lo difícil Este es mi enduro Enduro facilito ¿Dónde va, Manuel? Yo me hace sarto Voy a ver si grabo el Manuel ¿Qué le ha pasado? Algo perdido El mapa del tesoro ¿Te ha encontrado? Tengo una Cherco ¿Tiene una Cherco? Consulting Mira el nombre A ver si quieres O que te dé la moto Tú tienes los papeles y en la moto Mira de quién es Bueno, pues sabemos quién es el dueño Algo de conexión tengo yo aquí Escúchame Soy el Manuel Acá Soy el Manuel Y se ha comprado una Cherco, ¿no? Sí Pues aquí están los papeles Nos los hemos encontrado en el monte En medio del monte los hemos encontrado Dale, dale Voy a echar ya aquí, ¿no? Que a mí me cabe Ya está Pues ya me ha encontrado el dueño Perfecto Venga, nada No, algo tiene que pasar Si no, ¿para qué vamos a salir al campo? A ver No hay que valer a mi hermano Patina esto, ¿eh? ¡Adiós, Ester! ¡Qué me gusta a mí! Esto es más divertido Esto me encanta No sé qué tienen Los tronquitos Así que hay que pasar por el lado O por arriba O por medio Así no era Ahí no era Ayúdame, anda Que no puedo con ella Me acabo de partir Voy a entrar de nuevo, ¿no? Pues aquí la he dejado Aquí la voy a aparcar No ve que caballete me he recogido ¿Sabéis lo que dice? La tercera va la vencida O la caída No sé cómo era Yo también no estoy echado de medio, ¿eh? Espérate Bueno, otro intento más falta, ¿no? En una me he quedado corto En una me he pasado La tercera, la buena ¡Dale! ¡Ay! Se ha venido abajo, ¿por qué? Está sin embrague Hidráulico Ya no le gusta tener embrague hidráulico Tirad otra vez, hijo, que te salga fluido de una ¡Y yo! No vea como ahora ¡Qué control del embrague, ¿eh? Tengo los huevos mal colocados, aviso Eso puede afectarme Ha sido por los huevos, te lo digo Lo tenía mal colocado ¡No vea! El superman que he hecho Hoy estoy cogiendo suelo Vale, mi problema es que no estaba acompañando a la moto con las piernas Ya lo he descubierto Para la próxima a lo mejor Se me estaba yendo mucho Y ahora ya he empezado a agarrarla bien fuerte Se me había olvidado la técnica ¿La última del día? La última, nunca la uso ¡Ja, ja, ja! Hermano de sabes ¿Tienes que meterse para abajo y por donde se sale? Por... Ahí ¿Cómo vamos a salir por allí? ¿Si vamos a bajar por aquí? Vaya boquetón tú Vamos a bajar tranquilito La hembra que cogía No es lo mejor Pero bueno La moto se cala Vaya pataleito tú Vamos a subir de pie a ver si podemos Estoy harto patalea Bueno Yo creo que ya estamos bien por hoy, ¿no? Está bien Un poquito de enduro hoy Yo estoy reventado Tengo que hacer enduro más seguido, tío Llevaba 5 o 6 meses sin hacer enduro Me tengo que poner en serio Pero voy a desmontar esta moto Así que no se caré Ya veremos cómo hacemos los vídeos de enduro Gracias por verlo Espero que hayáis disfrutado Feliz día de Andalucía Aunque no va a serlo cuando lo veáis Pero hoy sí Y nos vemos Nos vemos, nos vemos ¿Nos vemos cómo? ¡Manuel se quiere despedir bien! ¡Nos vemos!